Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes, amor Hace ya tiempo que no dices que me amo Ni a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está españando nuestras vidas Es necesario que lo digas Es solo cierto aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Ahí quedó mi casa No me mandía No me mandía No me mandía